Bienvenidos a miércoles de cerveza. Bueno, esta semana ha sido bastante liada. La semana pasada hicimos el clon de Arrogan Basta. Por desgracia, bueno, por desgracia no aceptamos con todos los números. Se nos quedó un poco baja de densidad por un par de motivos. No sé exactamente muy bien por qué. Estábamos con un amigo, que si charlas, que si tal, que si cual. Nos fuimos un poco. Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Os voy a enseñar cómo la saco del fermentador para medir la densidad final. Como cualquier otra herramienta, un densímetro hay que calibrarlo. Así que lo vamos a hacer con agua destilada. Que hemos comprado en el supermercado. Ya tenemos el densímetro dentro de la probeta. Y ahora simplemente vamos a echar agua destilada hasta que el densímetro flote. Ahí lo tenemos ya flotando. Vamos a darle un par de vueltas por si tenía alguna burbuja. Y vamos a ver cuál es el resultado. Ahí lo tenemos. Perfectamente centrado. No sé si se ve bien. Perfectamente centrado en el 1. Vamos a sacar una muestra de un fermentador para medir la densidad. Lo primero, le damos con Starsan hasta que nos hartamos. Y lo segundo, abrimos un poco este grifo para ver si hay algún atasco de algún tipo. que efectivamente había. Una vez que la densidad está quitada, pasamos a montar la válvula para muestras. Lo primero, bueno, está limpia. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser... Bueno, primero vamos a echar un poco más de Starsan ahí. Para limpiar todo bien. Y desinfectarlo, aunque ya estaba todo desinfectado. Ahora en la bomba... O sea, en la válvula de muestras. Le damos bien con Starsan por todas partes. Y la montamos. Estando... La tenemos cerrada a tope. Un poco más de Starsan por todas partes. Cerramos. La colocamos. Ahí se ha encendido la nevera. Porque la temperatura... Ha bajado un poco. La temperatura del líquido. Lo tenemos puesto a 19 grados. Después de terminar la fermentación. Cerramos. El enganche. Abrimos la válvula. Y... Lo siguiente... Es llenar... Abriendo la válvula de abajo. Llenar... Llenar... El... La pipeta. La llenamos poco a poco para evitar... Que haga... Espuma. Y una vez que está llena... Y una vez que está llena... Cerramos. Hemos echado un poco demasiado, yo creo. Pero bueno... Eso tiene fácil solución. Y ahora... Lo único que nos queda por hacer... Es... Cerrar la válvula principal. Volvemos a traer... El cacharro. Para la porquería. Abrimos. Y ahí... Todo lo que cae... Cae ahí. Y... Volvemos a darle con Starsand. Aquí tenemos el densímetro. El medidor. Que hemos llenado demasiado. Así que vamos a... Echar un poco en la copa. Y... Vamos a medir la densidad. Espero no haber vacío mucho. No. Está bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser... Girarlo. A ver si conseguimos verlo. Bueno. Parece que... Ahí se ve bastante claro. Por fin se ha parado. Y ahí... Se ve, yo creo que bastante claro. Que está en... Casi 10.11. No llega a 10.11. Un pelín menos de... Un pelín más de densidad de 10.10. Vamos a llamarlo... 10.10. Hemos girado el fermentador porque hemos decidido que la densidad... Es la correcta para el final. Así que vamos... A vaciar la leva. Lo primero... Starsand por todas partes. Como antes. Y ahora bueno. Simplemente... Colocar el cubo. Y abrir. Y rezar para que esto... Salga. Porque es... Ahí está. Se puede ver... Perfectamente como cae toda la levadura. Y ahora ya empieza a caer cerveza. Todavía cae la levadura. Y eso ya es más bien cerveza. Que no queremos perder. Así que... Cerramos. Y... Volvemos a darle con un poco de Starsand. Para intentar librarnos de... Cuanta más suciedad hay dentro mejor. Y eso es todo lo que hemos sacado. Si vemos aquí... Se pueden ver los trozos... De levadura. No hay ninguno muy grande. Este. Se puede ver... Toda la leva. Ya hemos medido la densidad. Como habéis visto. 10-10. No está mal. La cerveza lleva... 12 días... En el fermentador... No, perdón. Desde el sábado pasado por la noche... Hoy es martes... En el fermentador. Son 9 días. Mucho más de lo que debería haber estado. Bueno, pero lo que debería haber estado... Tampoco es que haya mucho problema. La fermentación ha ido bien. La cerveza terminaba en 10-10. Queríamos que terminara en 10-11, 10-12. Está bastante aproximado a lo que queríamos. No está mal. El motivo de haberlo dejado en el fermentador... Más tiempo ha sido por el viaje que hemos hecho... Este fin de semana a California. En el que... Bueno, la verdad es que lo hemos pasado genial. Ya enseñaremos lo que ha sido. Quiero escribir un artículo sobre el viaje... Y hacer un vídeo también. Porque hemos grabado bastante vídeos. Sobre todo en las visitas a Ciudad de Nevada y a Lagunitas. Que son los dos tours de las cerveceras que hemos hecho. Ya haremos una cata al lado de Arroban Bastard de Verdad. Cuando lo tengamos carbonatada. Con más gente. Y a ver qué sale de todo esto. Hasta la próxima. Salud. 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 Gracias.